Mientras tanto, ayer comenzó el registro para la pensión mujeres bienestar de 60 a 64 años. Será hasta el 30 de noviembre. Hoy le toca a las letras, tomen nota, D, E, F, G, H. Así será todos los martes de octubre y noviembre, ayer y todos los lunes que restan de este mes. Y el que viene les toca a todas aquellas mujeres que su apellido inicie con las letras A, B y C. Para ubicar el módulo más cercano, se debe consultar la página de Internet de la Secretaría del Bienestar. Además, ahí se encuentran los requisitos necesarios para esta nueva pensión. Tomen nota, así que si ustedes quieren ser beneficiaria, ahí está la información.